Antes que nada, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a la comunidad en la cual estamos compartiendo temas referentes al Nissan Sentra 2010. Vamos a contestar un tema aquí del buen amigo que se llama José Juan Calderón Vázquez 69. Nos está preguntando, ¿cuántos sensores de temperatura trae este Sentra? ¿Dos? Uno para el panel de instrumentos y el otro que le manda la temperatura al Electrical Control Module. Sí, efectivamente. Pero aquí vamos a hacer un paréntesis. Vamos a hablar, son dos sensores diferentes, son dos sensores diferentes, son sistemas diferentes. Vamos a reforzar la pregunta que por ahí ya nos está dando la respuesta. En efecto, sí trae dos sensores de temperatura. Trae dos sensores de temperatura a este Sentra. Uno es para el sistema de temperatura del medio ambiente, el cual se ve en el clúster. Y el otro es la temperatura del refrigerante que tiene el refrigerante del motor. Entonces, son dos sistemas diferentes, los cuales son muy independientes. No tiene que ver uno con respecto del otro, ¿no? Vamos a abordar el tema del sensor de temperatura de refrigerante. Vamos. Aquí estás visualizando el manual del taller del Sentra 2010. El cual, si bien es cierto que ese sensor que comenta el compañero es este. Este sensor lo que hace es detectar la temperatura del refrigerante para así mandar la señal al módulo de control. El cual va a mandar, en respuesta, de la diferencia de temperaturas, la señal para activar los relevadores y enseguida enciendan los ventiladores de enfriamiento del Sentra 2010. Entonces, este sensor lo que hace es recabar información del refrigerante que se encuentra en esta válvula reguladora para identificar si la diferencia de temperaturas que tiene este fluido que pasa por aquí es mayor a determinada temperatura, va a mandar activar los ventiladores que se encuentran en esta parte. Va a mandar la señal para que se activen estos ventiladores. ¿Sale? Los motores, motoventiladores, porque su nombre completo son motoventiladores. Si bien es cierto que este sensor detecta la temperatura, pero no para ahí el tema. No basta con saber que ese sensor es el único que interviene en el sistema de enfriamiento. No. Ese sensor es el principal. Sin embargo, vamos a considerar este elemento, el número 5, que es un controlador de temperatura mecánico, que lo podemos llamar, o más bien se conoce como termostato. Es una válvula que a diferencia de temperaturas, como lo especifica aquí el manual, a determinados grados va a hacer la apertura y entonces va a empezar a fluir el refrigerante de este punto hacia la válvula, hacia la válvula, hacia la bomba y enseguida va a subir al monoblock del motor y va a hacer lo respectivo, va a empezar a distribuir el fluido para descender la temperatura del motor. Esto que les estoy presentando es en el motor MR20 de transmisión manual. De acuerdo, entonces, si en efecto trae dos sensores, uno es este, que es el de la temperatura del refrigerante y el otro es el sensor de temperatura, pero del exterior, la temperatura del medio ambiente. Hay que identificar bien estos para cuando se tiene una falla, saber revisar o saber diagnosticar cuál es el elemento que está por ahí teniendo un problema. Ahora quiero que visualicen el siguiente video, el cual les estoy mostrando el cual les voy a mostrar que al desconectar el sensor que ya comentamos, que ya revisamos, que está en la válvula reguladora, al hacer la desconexión de ese sensor, vamos a activar de manera inmediata los ventiladores, por eso este video dice máxima potencia de ventiladores, Centra 2010. Esos ventiladores, al ya no tener una respuesta en señal eléctrica, el IPDM detecta como si se hubiese ido a máximo y los ventiladores van a entrar, va a enfriar el sistema. Vamos a deducir entonces que cuando se tiene la falla del sensor de temperatura del refrigerante, la falla va a ser que nunca se apagan los ventiladores, siempre están a máxima velocidad. De esta manera podemos identificar si la falla que tenemos deriva a que los ventiladores siempre estén prendidos todo el tiempo. Con esto vamos a asegurar la revisión de que efectivamente la falla es ese sensor. Complementando la pregunta del compañero, el otro sensor de temperatura lo tenemos en la parte de enfrente, en la parte de enfrente, donde tenemos el radiador, ese lo vamos a encontrar en el apartado de electrical, suplemento eléctrico, espérenme se los muestro rápido, para que visualicen donde está ese sensor. Entonces de esta manera podemos determinar, revisar cuál sería la falla en dado caso que el sensor de temperatura esté fallando o que ya está fallando o que ya no tiene comunicación. De esta manera podemos revisar que si tenemos la presencia de que siempre los ventiladores están trabajando, evaluando, podemos decir que entonces nuestro sistema, podemos decir que el sistema está dañado si es que el ventilador está siempre encendido. Estoy buscando el apartado donde está el sensor de temperatura del medio ambiente, para que tengan una referencia de donde lo encuentran o de donde se ubica. A ver, vamos a ver si es este. Ok. El F6, F45, les voy a mostrar la ventana rápido. A ver. La siguiente ventana que ustedes van a visualizar es donde vamos a visualizar los arneses. los arneses del motor. Si visualizan en esta parte, el sensor que les estaba mostrando del refrigerante es este, el F6. El F6 dice que es el sensor de temperatura de enfriamiento, está marcado con el F6. Si nos acercamos, el F6 lo tenemos aquí. Entonces, este es el sistema de tierra. Probablemente vamos a buscar el que diga temperatura medio ambiente. Aquí tenemos los arneses de las puertas, del chasis. Pero recuerdo que ya había yo encontrado donde estaba ese arnés. F28. A ver, F28. Starter motor. Oil pressure switch. Secundaria speed sensor. Massive flower sensor. Initial. No, aquí no se encuentra. Ah, es este. Es en este apartado. Es, si no me falla, es el F38. A ver, vamos a ver el F38. Dice que el F38. F38 no, no es. A ver. Ah, es el F3. Engine oil. Temperatura sensor. Control válvula. Electrical model. Transmisión. Secundaria velocidad. F46 CCBT No lo encuentro Aquí está, este es Este es Aquí van a identificar La ubicación del sensor Que comenta el compañero Para reforzar que si En efecto trae dos Sensores de temperatura El que detecta la temperatura del medio ambiente Y la temperatura De enfriamiento Del refrigerante Si no me falla Es el E26 O el E22 El E22 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 E5 E22 Aquí está Temperatura Sensor ambiente Aquí está Es el E22 Y es este Que les estaba mostrando aquí Este sensor Es el que detecta La temperatura del medio ambiente Y es el que se refleja En el cluster Entonces Ahí queda el video Compañeros Reforzando el comentario Que nos está haciendo El buen amigo aquí Que nos comentó Entonces este Espero les sirva Los comentarios Que estamos dejando Los comentarios Que van a visualizar Y si tienen más dudas Coméntenme Que para eso Pues Para eso estamos aquí En lo que podamos Y recuerden Si les está sirviendo La información No olviden Este Regalarme Una manita arriba Y Acompañarme A esta gran comunidad Con el botón rojo Suscribiéndose Para llegar a más gente Y Que tengan la información Del vehículo En sus manos Nos vemos En un próximo video